Bien, ¿no? Vale, pues una intro muy pequeña y empezamos si estáis listos. Si en algún momento no me oís o lo que sea, levantad la mano o... No hay cristal en el que dar golpes, pero bueno, improvisamos. De vocabulario no hay nada difícil, creo yo. Es un discurso que era un único discurso, quedó un poco largo, entonces lo voy a partir por la mitad, así que no hay conclusión al final del primer discurso. Es un discurso en dos partes, por si os lo queréis turnar de alguna forma en particular. Hay así un poco de vocabulario arquitectónico y tal, pero creo que no hay nada técnico que no vayáis a saber. Así que en principio yo no daría ningún vocabulario, no sé si os parece bien. ¿Sí? Vale. Bueno, pues si estáis listos, empezamos. ¿Sí? Vale. Pues empiezo ya, Isa. ¿Sí? Vale. Buenas tardes, damas y caballeros. En estos tiempos tan raros que nos está tocando vivir, es muy difícil hacer planes de futuro. Planes para mañana, planes para la semana que viene, planes para el mes que viene. Así que igual queda un poco raro que yo ahora, al principio de mi discurso, les pregunte si tienen planes para 2026. Esperemos que para 2026 todo haya vuelto a la normalidad y seamos libres porque mi propuesta de plan es ir a Barcelona. En 2026, los barceloneses van a celebrar la finalización de la Sagrada Familia. Sí, por fin. 144 años después de su inicio en 1882 y coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto, tras cinco generaciones de visitantes que han pasado por la iglesia y nueve arquitectos diferentes que se han hecho cargo del proyecto, por fin parece que se va a terminar. Antoni Gaudí, el principal arquitecto de este proyecto, solía decir, mi cliente no tiene prisa. Su cliente, obviamente, era Dios. Y hoy, obviamente, Dios no puede tener prisa. Y hoy, prisa no se han dado con este proyecto. A lo largo de los años, además, el ritmo de la construcción ha sido muy cambiante. Y es eso de lo que voy a hablar en mi discurso de hoy. De por qué ha cambiado tanto la velocidad a la que se estaba construyendo la Sagrada Familia. Durante muchos años, durante la mayor parte de la construcción, el avance ha sido muy lento, extremadamente lento. Y esto se debe a distintos factores que voy a repasar en esta primera parte. El primer factor, no hay que ser arquitecto para entenderlo, es que se trata de un proyecto faraónico y extremadamente complejo. Es un proyecto muy ambicioso y, en lugar de ser, qué sé yo, un bloque con líneas rectas y ángulos rectos y materiales sencillos y puertas y ventanas cuadradas. Gaudí se inspiró en las líneas curvas de la naturaleza, en estructuras muy orgánicas, en formas complejas, que son mucho más difíciles de reproducir con los materiales de construcción. Además, en la época en la que se comenzó el proyecto, a finales del siglo XIX, no disponían de la tecnología de la que disponemos hoy. Para empezar, no tenían ni grúas, y eso que la altura máxima de la basílica es de 172 metros y medio, con lo cual una grúa vendría bastante bien. El segundo de los factores que ralentizó la construcción de la Sagrada Familia fue la muerte de Antoni Gaudí en 1926. Tal vez ustedes hayan oído la historia, le arrolló un tranvía cuando iba a misa en Barcelona, y fue un accidente, y fue muy repentino. Pero a pesar de lo repentino de su muerte, Gaudí ya era consciente de que él no iba a terminar la basílica, que no era un proyecto para un solo arquitecto o una sola generación, y lo dejó todo preparado para que la construcción pudiera continuar sin él. En su estudio de arquitecto dejó maquetas, modelos en yeso, apuntes, explicaciones, cálculos, toda clase de cosas que sirvieron a las siguientes generaciones de arquitectos a entender su visión y lo que él pretendía hacer con ese proyecto. Aunque obviamente cada uno de los arquitectos que se ha hecho cargo ha reinterpretado las ideas de Gaudí a su manera. Bien por Gaudí, un hombre previsor, preparado, pero a pesar de todos los materiales que dejó, no sirvieron de mucho, porque durante la Guerra Civil Española el estudio de Gaudí se quemó, o fue incendiado, nadie lo sabe y creo que nadie lo sabrá. Y en el incendio se perdió la mayor parte de los materiales que Gaudí había preparado tan cuidadosamente. La Guerra Civil en sí misma es otro de los factores que ralentizó el avance de la Sagrada Familia. Como ustedes, como estudiantes de español, sin duda saben, la Guerra Civil Española duró tres años, desde el 36 al 39, pero el parón que supuso en la construcción de la Sagrada Familia fue de ni más ni menos que 17 añazos. A lo largo de todo este largo periodo de construcción de 144 años, obviamente han cambiado muchas cosas. No solo ha cambiado la tecnología o la situación política de España, sino que ha cambiado mucho el entorno. Por ejemplo, cuando se empezó a construir la Sagrada Familia, el solar en el que hoy se eleva estaba en medio del campo, en medio de la nada, a las afueras de Barcelona. En cambio, ahora, si han visitado ustedes Barcelona o la Sagrada Familia, sabrán que está en medio de la ciudad, está rodeada de manzanas con bloques residenciales. Con todos estos cambios, también han llegado modificaciones en la normativa urbanística y en la legislación en general. Por ejemplo, mucha gente pensaba que este proyecto no se iba a terminar jamás. No me extraña que pensara en eso. Y como pensaban que no se iba a terminar jamás, pensaron que había que aprovechar el espacio alrededor de la Sagrada Familia y se construyeron pisos en una parte del solar que es necesaria para completar el proyecto. O sea, donde estará la escalinata principal de la Sagrada Familia, hay pisos construidos. Porque nadie pensaba que si fuera a llegar a un punto en el que esa escalinata se pudiera construir. Y entonces ahora se están planteando si hay que tirar abajo esos pisos, qué hacer con la gente que vive en ellos... En fin, es un jaleo tremendo y esa polémica la dejamos para otro discurso. ¿Por qué? Me estoy alargando un poco, pero quiero mencionar el último factor que ha ralentizado tanto la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia, que es el factor económico, que no podía faltar. Siempre han faltado fondos para construir la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque era un proyecto independiente de la Iglesia que se financiaba solamente con las limosnas y los donativos de los fieles, de los católicos que vivían en la zona y que estaban interesados en el proyecto. Con lo cual, el flujo de dinero era extremadamente irregular. En tiempos de bonanza económica había más donaciones y en tiempos de penuria había menos donaciones, como es evidente. Pero la buena noticia es que todos estos factores que les acabo de enumerar se han superado. Ahora la construcción va viento en popa y veremos por qué en la segunda parte de este discurso, tras una pausa para la publicidad. Muchas gracias.